El Museo Británico presenta los tesoros rescatados del fondo del mar de dos ciudades egipcias sumergidas en el agua desde hace más de mil años. La exposición Sunken Cities muestra más de 300 objetos, la mayoría recuperados de las ciudades de Heraklion y Canopus, que fueron descubiertas hace dos décadas. El recorrido inicia con el dios Api, una estatua colosal de más de seis toneladas que se erige frente a un video que explica cómo fue rescatada de las costas egipcias. Heraklion y Canopus eran ciudades prósperas mucho antes de la fundación del puerto de Alejandría, que quedaron bajo el agua debido a desastres naturales. Los descubrimientos y excavaciones que comenzaron en 1996 sugieren que las ciudades fueron habitadas hasta el año 700 después de Cristo. Entre los tesoros se encuentran las impresionantes esculturas de la reina y rey Ptolomeos, perfectamente conservadas. La muestra resalta la relación política, comercial y cultural que existió entre Egipto y Grecia. El Instituto Europeo de Arqueología Submarina encontró en los últimos años un templo de 100 metros de largo, barcos de madera y restos humanos que sugieren que aún hay mucho por explorar en la profundidad del mar. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.